Buenas tardes y bienvenidos todos al Estadio Santiago Bernabéu. La pasada temporada fue una magnífica temporada. Los que sentimos el madridismo sabemos muy bien que el Real Madrid ha vuelto a hacer historia, pero también sabemos lo que implican estos triunfos. Por eso estamos trabajando desde hace tiempo en el perfeccionamiento de este fantástico equipo, que con el mejor entrenador del mundo, Zinedine Zidane, ha logrado un doblete que no se conseguía desde hacía 59 años y además con la segunda Champions League consecutiva. Tenemos una gran plantilla, pero fieles a nuestro espíritu inconformista, queremos dar un paso más en su evolución y en su fortalecimiento. Los últimos títulos han llegado gracias al talento, al sacrificio, a la humildad, a mucho trabajo y a la unidad de un vestuario que para mí es único. Así se ha forjado nuestro palmarés, el más grande de la historia del fútbol. Y así vamos a intentar seguir agigantándolo este mito y esta leyenda que es el Real Madrid. Trabajamos sin descanso en el presente, pensando en el futuro y sin olvidar lo que aprendimos del pasado, lo que aprendimos de nuestros aciertos y éxitos y también de nuestros errores. Buscamos siempre lo mejor para un Real Madrid que exige lo máximo. Nuestra responsabilidad ahora, por tanto, es incorporar nuevos jugadores a un grupo ya excepcional. Y esta responsabilidad os puedo asegurar que es todo un reto. Sabéis que desde hace unos años el Real Madrid viene incorporando a jóvenes jugadores que tienen una gran personalidad y una proyección espectacular. Futbolistas de talento que sueñan con triunfar en un club donde hay que darlo todo. Hoy tenemos la enorme satisfacción de poder presentar a uno de esos jugadores. Hoy estamos con un futbolista que reúne todas las condiciones para triunfar en el Real Madrid. Tiene 20 años y desde hace tiempo sabemos que posee calidad sobrada para formar parte del primer equipo. Queridos amigos, hoy damos la bienvenida a Jesús Vallejo. Querido Jesús, muchas felicidades. Imagino que para ti y para los tuyos, la familia que hoy aquí te acompaña, hoy es un día de grandes emociones. Jesús, este estadio es desde hoy tu casa. Y este escudo es desde hoy el símbolo que debe guiarte. Además, debe saber que no estarás solo, porque a tu lado estarán tus compañeros, tu entrenador, todos los que trabajan en este club y, por supuesto, una afición apasionada que quiere que triunfes porque sabe que para ti es un orgullo vestir esta camiseta. Jesús Vallejo llega al Real Madrid muy joven, con tan solo 20 años, pero con una trayectoria que le define como uno de los defensas con mayor presente y proyección del fútbol español. El Real Madrid le fichó hace dos años, cuando tan solo tenía 18 años. Y su personalidad le llevó con esa edad a ser capitán de un equipo importante como es el Zaragoza. Ha pasado de manera brillante por la Bundesliga, una de las grandes ligas de Europa, donde ha disputado con la camiseta del Intras de Frankfurt un total de 25 partidos y se ha convertido en uno de los jóvenes defensas con mayor relevancia de la competición, contribuyendo a que su equipo alcanzara la final de la Copa de Alemania. Jesús Vallejo ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española y en 2015 se proclamó campeón de Europa sub-19. Y hace tan solo unos días conseguía con la selección española el subcampeonato de Europa sub-21 celebrado en Polonia. Jesús, hoy emprendes la mayor aventura de tu carrera profesional, la aventura más grande, la más exigente, y estoy convencido que la más emocionante tanto para ti como para tu familia. Como lo fue también en su día, para el más grande de todos los tiempos, para Alfredo Di Stéfano, nuestro siempre añorado Alfredo Di Stéfano, que hoy hace exactamente tres años nos dejaba, le recordamos con una gran emoción aquí, aunque él está presente de manera constante en el club. Y quiero recordar que él cambió la historia del fútbol, la historia del Real Madrid, y aprendimos que el Real Madrid puede afrontar cualquier desafío y puede lograr lo que nadie logra. Y eso no lo debemos de olvidar jamás. Querido Jesús, ser jugador del Real Madrid es el sueño de miles y miles de futbolistas, y tú lo has conseguido, gracias a tu entrega y a tu talento. A partir de ahora, tienes la misión de hacer realidad los deseos de todos los madridistas que te dan hoy la bienvenida. Jesús, esta es tu casa, bienvenido al Real Madrid. Solo diría como Alfredo Di Stéfano, cuida la pelota y a ganar. Muchas gracias a todos por su presentación. Aplausos. 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 Aplausos.